Hola a todos chicos, bueno os voy a contar mi experiencia con Petronas en Finlandia. La verdad que fue una pasada, no solo ya pues viajar a Finlandia y ver el país, sino todas las actividades que podemos hacer allí y todo lo que Petronas nos brindó. Y bueno, la verdad que sin duda la actividad que más me gustó fue la de... bueno, llevamos un coche en la nieve y la verdad que fue una pasada porque hicimos un montón de pruebas de frenadas, nos prendían conos, teníamos que hacer como un recorrido en menos tiempo entre los compañeros y bueno, la verdad que me lo pasé súper bien y fue una experiencia increíble. Y bueno, a veces resulta un poco contradictorio hablar de automovilismo y sostenibilidad a la vez, pero ellos la verdad que gracias a ellos nos hicieron ver que es posible ya que con los productos como los que Petronas trabaja podemos ayudar y seguir disfrutando del mundo del motor y contribuir a la hostilidad al planeta. Así que espero que vosotros, de la misma forma que hace Petronas, a través de vuestros hábitos y el uso de los productos como los de Petronas, contribuyan a tener un planeta mejor y más sano.